Así que solamente cuatro pelis se estrenaron esta semana, recomendamos Quiero Matar a Mi Jefe. Bueno, sin ningún tipo de acotación al margen. Vamos a cambiar nosotros mientras tanto de tema. Ayer aquí en los estudios del CN23 estuvo la posibilidad de dialogar, tuvimos la visita justamente de quien es el responsable, el presidente de la misma confederación de la colonia de inmigrantes en la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque se está llevando adelante, o se habrá de llevar la fiesta número 32, la trigésimo segunda. Surge una pregunta, ¿por qué es el Día del Inmigrante? ¿Por qué está instalada en Novera? Él mismo nos contaba. Desde el año 1903 empezaron a llegar los primeros inmigrantes, suecos, irlandeses, después empezaron a llegar los rusos, suizos, alemanes, y fueron formando su pequeña colonia. Y en 1980, un ingenioso, con una visión, el intendente en aquel entonces, el ingeniero Norgo Jacob, decide organizar una fiesta, una mini fiesta de los inmigrantes, reuniones de vecinos, y cada año empezaron a crecer, a crecer cada vez más, hasta que se llegó a la fiesta provincial del inmigrante. Y en 1992, por ley del Senado y la Cámara de Diputados, se fue declarado la ciudad de Overa, la sede permanente de la fiesta nacional del inmigrante. Quizás para nuestros abuelos inmigrantes fue una odisea bastante importante, venir de esos países tan fríos, y encontrarse con un clima que tiene misiones, y esa flora y esa fauna tan exótica, con la que tuvieron que luchar. Y bueno, a ellos hacemos ese homenaje, a ese esfuerzo, a esa lucha que ellos tuvieron que realizar, es a ellos a quienes homenajeamos. Lo que han hecho los inmigrantes fue algo extraordinario, ayudaron a poblar, hicieron el pueblo, hicieron nacer un pueblo que hoy es soberano, y es por eso que nosotros, aquellos descendientes, a mí me toca, por ejemplo, soy descendiente de la colectividad paraguaya, soy hijo de paraguaya, rendirle homenaje, años tras años, como honrar ese legado que han dejado, el sacrificio, del esfuerzo, para que hoy nosotros tengamos lo que hoy es en nuestro pueblo. Vamos a seguir con lo que han sido también algunas otras visitas, y en este caso con algo que tiene que ver con una revolución. ¿Revolución de qué? Bueno, revolución de la cuchara. Es todo un armado, una presencia, una organización, que funciona en aproximadamente 40 países. ¿A qué se refieren? Nada más ni nada menos que a los problemas de los hábitos alimentarios. Con nosotros estuvo Gio Vinda, que es justamente integrante de esta organización. La mayoría de las personas quizás no son plenamente conscientes de lo que consumen, y de dónde proviene lo que consumen, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, vemos que hay mucha enfermedad en la sociedad, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Bueno, lo que se promueve a través de la revolución de la cuchara es una alimentación consciente en relación con, bueno, con este temita que te estaba comentando. Entonces, tratando de incrementar más bien los alimentos orgánicos, basado más bien en lo que son los vegetales, las frutas, cereales, granos, y todo aquello que no provenga de la violencia hacia otros seres, que a la larga no se enferman, ¿no? Los animales, como decimos, humanos y no humanos, esto pasa en todas las especies animales, despiden una sustancia que es como una especie de adrenalina que queda en la carne al momento de consumirla. Entonces, las personas que consumen ese animal, bueno, el cadáver de ese animal, consumen también esa sustancia, por ende eso se traduce como nerviosismo, estrés y tantas otras cosas que son características típicas de un consumidor de carne y no de un vegetariano. En cuanto a la parte física, bueno, hay un montón de trastornos que son totalmente evitables si uno mantiene una dieta vegetariana, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el colesterol, la diabetes, distintos tipos de cáncer, los problemas coronarios, todo eso está íntimamente relacionado con el consumo de carne. Bueno, así hemos llegado a lo que es el punto final de esto que compartíamos con ustedes, lo que es esta mañana del día sábado para llevarles, para acercarles lo que son los datos, las noticias, cada uno de los ítems correspondientes. Hablando también de espectáculos con Bonnie Cortés y también de deportes con Leo Gallego, con quien hemos compartido la mesa. Por mi parte, le pongo punto final. Después de la pausa, ustedes seguirán hasta lo que habrá de ser el mediodía del día sábado, pero ya con la conducción de Juan Pablo Bertazza. Gracias por estar ahí, ¿eh? Nos volvemos a encontrar el próximo día lunes. Hasta entonces, un beso. ¡Suscríbete al canal!